Hola, hola hermosas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy veremos combinaciones con prendas color naranja. Puedes elegir entre los colores morado, blanco, azul, negro, turquesa, amarillo o fucsia para hacer una combinación perfecta con una prenda color naranja. También puedes combinar prendas color naranja con la mezclilla o prendas estampadas. Puedes encontrar diferentes tonos de color naranja, algunos más claros y otros más intensos. También puedes agregar un bolso, accesorios o zapatos color naranja. No necesariamente tu outfit tiene que ser naranja. ¡Gracias! 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 Esto ha sido todo por hoy, gracias por ver el video, un abrazo, chao.